bienvenidos a todos a mi segundo vídeo aquí en youtube y obviamente este segundo vídeo es para estar hablando de especial de obviamente vamos a estar hablando de que ofrezco mi corazón que se presentó la semana pasada donde madison anderson se despidió de su corona y coronó a la nueva reina una presentación espectacular canto verde luz junto al cuatrista cristian nieves espectacular divina con una voz hermosa todos sabíamos que tienen esa voz de verdad que nos sorprendió y nos encantó yo sé que a muchos ustedes también les gustó y obviamente fue uno de los highlights del especial ahora hablando de la coronación presentaron a la nueva mis puerto rico se rumoraba tantas cosas la nueva mis puerto rico estefanía soto torres primera finalista de la pasada edición de miss universe puerto rico y sin univers san sebastián definitivamente este pariódado un buen sabor de boca a todos nosotros y creo que la mayoría de los puertorriqueños estamos bien contentos de que tenemos presente pero más ahorita vamos a estar hablando de estefanía en especial obviamente el especial estuvo muy bonito estuvo básicamente protagonizado por el actor el famosísimo actor puertorriqueño modesto la sede estuvo increíble hubo números musicales también bien chévere como estaba diciendo también pues la formación la despedida de madison muy muy emotiva también el día de ayer pude tener la primera entrevista como mis univers puerto rico 20 20 obviamente con estefanía soto torres que si no lo han visto también está aquí en el canal y pueden buscarla y escucharla duró casi 20 minutos estuvo bien chévere obviamente le hicimos preguntas serias y también preguntas super light como el monica ahora está usando de la madrina que también le dio una idea de lo que puede significar así que si no lo han visto vean lo que de verdad no es porque se había pero estuvo muy chévere estuvo muy buena para que conozcan más de nuestra mi puerto rico para que las páginas internacionales y los iniciólogos y expertos de otros países también conozcan a nuestra mi puerto rico porque hay una mujer ahí muy humana muy cálida muy además de inteligente y bella no ahora entrando lo que es mis universos ya hay cinco latinas coronadas mi nicaragua a la barcelo mi brasil julia gama mis panamá carmes anillo puerto rico estefanía soto y venezuela maría ángel villasmil ellas son nuestras cinco candidatas hasta ahora latinas que tenemos de las 25 que hay confirmadas en el ser para el sentimiento del universo que hasta ahora se va a celebrar entre marzo y abril del 2021 obviamente todo depende de cómo vaya la pandemia y todo esto que está afectando a todos que no voy a entrar detalles de eso bueno creo que son cinco chicas espectaculares se me hace bien difícil elegir dos porque estas chicas creo que cada cual tiene lo suyo creo que cada partido lo pues algo que las distingue son hermosísimas las cinco obviamente yo conozco más estefanía así que me inclinaría por estefanía pero también por otra chica que me puedo inclinar es por la señorita brasil me encanta muy inteligente habla cuatro idiomas portugués inglés español y otra más que no recuerdo y me encanta mucho la chica de brasil obviamente puerto rico también una niña muy inteligente que habla espectacular que es hermosa tiene una belleza bien elegante bien elocuente y creo que estefanía hay que pulir cosas igual que con otras candidatas pero creo que se va a consolidar como una de las grandes favoritas del próximo mi universo pues nada quería hablar que hay mucho por ahí hay mucho que siempre surge después de una coronación de una vez puerto rico bien decía anas ante esteban que el paz descanse que si una mi puerto cuando había una de puerto rico siempre había gente que la criticaba es normal siempre hay gente que va a ver que va a tratar de hacer daño etcétera lo hicieron con más son bien feo el año pasado lo hicieron con chiara con todas las reinas que han que hemos tenido puerto rico yo creo que a nivel mundial la venezolana también está súper súper haciendo atacada en las redes sociales es normal pero yo hablando acá de puerto rico creo que como dije en el vídeo anterior nosotros somos así de pequeño somos muy pocos en el mundo comparado con países como venezuela o tailandia o estados unidos filipinas que también apoyan los certámenes de belleza méxico colombia y yo creo que tenemos que apoyar a nuestra candidata no importa quien sea yo entiendo que hay gustos yo entiendo que favoritas yo entiendo que a los monos que tenía otra candidata que la organización que quería que la organización la la coronada no pero al final usted no es el dueño de la organización usted no es experto usted no sabe de esto de esto sabe la organización la organización decidió que la reina que tiene que ser que tiene que representar los beneficios universos se llama estefanía soto torres y yo creo que hay que tener un respeto a eso hay que tener un respeto a denis cuñones a claribor a claudia madrid a carmesita rodríguez a toda la gente que está detrás de guapa y de misión en el puerto rico porque ellos son los que saben al final nos han llevado a un top 5 dos veces o sea un top 5 con quiara un top 2 con madison casi mis universos o sea yo creo que hay que tener un respeto hacia esas personas que tomar la decisión de coronar estefanía obviamente estefanía no les regalaron la corona estefanía claramente trabajó por esa corona quedó primera finalista de 20 y tantos candidatas en el misión del puerto rico así que yo creo que también eso merece un honor un respeto de parte de nosotros porque es una mujer que vino de otro país que ya tenía una vida hecha luego de mis puerto rico y viene a porque no quiere representar quiere presentar la belleza boricua quiere utilizar sus conocimientos sus títulos universitarios para que la gente la conozca y representar a su país que eso yo creo que cualquier cual el sueño de cualquier mujer y cualquier persona yo creo que tenemos un respeto ante eso como decía a lo mejor no era tu favorita a lo mejor no te gusta físicamente a lo mejor no te gusta como sea ella me vivo que no la conoces quienes tenemos el gusto de conocerla creo que es una chica espectacular pero esa es mi opinión tal cual puede tener su opinión pero oye no vamos a llegar al hate en las redes sociales porque sólo ven otras para otras páginas otras personas del mundo y también la organización internacional y le hace daño a la candidata y le hace daño al país no solamente cuando vaya estefanía a concursar sino en los años venideros porque deja ver cómo son los fanáticos en puerto rico de tóxicos y la palabra tóxico en la que tengo que utilizar porque definitivamente la gente se ha ido a un nivel increíble como yo digo a lo mejor no te gusta pero hay que tener respeto bien dicen por ahí team respeto yo creo que hay que tener un respeto nada como siempre suscríbase a mis redes sociales si no me siguen vamos a estoy subiendo contenido de estefanía y de otras cositas que vienen por ahí también vienen de nuestra belleza puerto rico con sus tres reinas y vienen otras cositas que van están pasando así que nada así que me va a estar haciendo fotos vídeos espero que les guste el vídeo este vídeo segundo vídeo que mira viene con florecitas la otra vez viene con brillitas y que hoy viene con florecitas vieron tropicales bueno fuera de temporada de vuestros como primaveral pero nada cuídase apóngase la mascarilla un abrazo y sigan mis redes sociales